Para nosotros sí es una felicidad enorme el saber que nueve niños van a tocar la campana ese día porque es todo lo que trabajas en pro de los niños, el que mamá esté yendo al hospital con los niños, el que el medicamento funcione y todo y por la gracia también, porque si Dios dice, entonces para nosotros sí va a ser muy emotivo, un día de fiesta para Fundación Aitana. ¿Cuántos niños tienen ahorita en total que atienden? Que apoyamos son más de 170 niños, no les digo un número exacto porque van llegando ahorita, este mes ya tenemos dos inscritos más, entonces por eso les digo más de 170 que tenemos ahorita en la actualidad. ¿Y cómo está esta incidencia? ¿Cómo se ha comportado? Ha aumentado bastante, pero yo siento que como hay un desabasto a nivel nacional, eso ha sido que por ejemplo niños que no pedían antes el apoyo, hoy en día se acerquen a la Fundación a pedirlo, entonces yo siento que es esa parte, no es que aumenten los casos, sino que los niños, los papás requieren ahorita más el apoyo. Este desabasto también es, bueno, pues a personas adultas, ¿han tenido casos que no nos lleguen a pedir apoyo? Sí, sí, ahorita no hay día que no nos llegue un adulto a pedir los medicamentos, pero nosotros no podemos apoyar a adultos, y no porque no queramos, sino porque no nos alcanzaría. Lo que estamos haciendo ahorita con ellos es conseguir el medicamento, porque ellos no han podido conseguir los medicamentos, van con nosotros, nosotros les damos el medicamento y ellos hacemos el pedido y ya ellos lo pagan. ¿Es un problema de desabasto por el gobierno, por las farmacéuticas? ¿Cuál es el detalle aquí? Por gobierno, que no llega el medicamento, gobierno federal. ¿Y eso genera que las farmacéuticas se sienten saturadas? Lo que pasa es que se cerraron varias fábricas, varias que elaboraban los medicamentos, y entonces hay medicamentos que los traen del extranjero. Entonces, sí hay un, hasta tú hablas, por ejemplo, ahorita tenemos un medicamento que no lo hemos conseguido en toda la República, que se requiere para un niño, no me acuerdo el nombre, pero conseguimos una unidad en Villahermosa y el costo era de 1,800 pesos ese medicamento, pero no había en ningún lado, no había, preguntamos por todos lados en las asociaciones si ellos lo habían conseguido y está completamente. Entonces, sí hay, ahorita por ejemplo el Metrotexate me dijeron que va, viene en desabasto y entonces ya empezamos nosotros. Nosotros siempre cuando nos dicen, buscamos tener siempre en esto para que jamás los niños se queden sin el medicamento. ¿Nos recuerda la celda de los niños que están recibiendo? Desde cero a 21 años, y son los que tenemos en la fundación. ¿Y en el caso de los adultos que están buscando la ayuda, el apoyo a través de Alpana, ¿en qué edades estamos hablando? Pues hay de todos, hay desde veintitantes hasta ya personas de la tercera edad. ¿Dices que por lo menos están en seis, siete a la semana? Sí, sí, sí. Y no es que digan, no hay el medicamento, no, pero con un medicamento que falte, no se los pueden, no les pueden aplicar el medicamento. Entonces se van, una semana regresan, no hay, entonces cuando ya los mismos pacientes les dicen, vayan a Fundación Aitana, entonces vienen con nosotros, pero sí es, este, nos rompen el corazón. Aparte yo soy de, siempre he dicho que mi corazón es de pollo, y siempre terminamos, este, dando, pero, sí. Ahorita vamos a hacer un, estamos en un proyecto de hacer unas playeras, que todo lo que se recaude sea para tener un stop de medicamentos, pero para los adultos. Este, me estoy uniendo con dos asociaciones, con SIGVAC, con esta Madeline, y con Silvia, que es este, de Estilistas, que ella también tuvo cáncer, y este, y nos vamos a unir a esas tres asociaciones para hacer algo para los adultos. Yo sí comentaba algo importante, el traslado de los chicos a Mérida, a Campeche, o a, o a otro, a otros puntos, incluso a Chetumal ya, incluso el traslado también cuesta. La necesidad de, de ya tener, sí, sí, es una necesidad, ya, solamente, por ejemplo, en el Seguro Social tenemos 30 niños, en, en el, en el general, pues, al no irse los niños a Chetumal, aquí van a estar atendidos. Entonces, sí, es una necesidad, y siempre lo he dicho, este, desde años, de que se hiciera una unidad oncológica. Empezamos con una unidad ambulatoria, pero eso se puede aumentar. Y yo hoy lo digo, si el Seguro Social pudo hacer un, 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 crea, una unidad dentro de su propio hospital, ¿por qué el, el hospital general no puede, con toda esa infraestructura que tiene y tan grande el hospital, no puede hacer una unidad oncológica aquí en Cancún? Es, yo ahí siento que es más querer, que tengan la iniciativa de querer que se haga, porque tienen los especialistas, tienen los dos oncólogos, tienen enfermeros en el hospital general, que pueden poner ahí una unidad oncológica. ¿Sería ahí la gestión, la gestión que debiera hacer CESA a gobierno federal? Porque creo que también están en acreditaciones, ¿no? Sí, están en acreditaciones, pero cuando se quiere, se puede. Yo siempre he dicho, sí, 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 si quisieran, lo, lo, se pudiera. ¿Es falta de voluntad política? Es falta de voluntad, yo, y ahí sí lo digo, falta de voluntad, porque, por ejemplo, estos tres años, ningún niño se ha quedado sin medicamento, porque nosotros vemos de qué manera. Y como lo dije hace rato, una vez, ofensivamente, me dijeron que yo era un caballo desbocado. Hoy en día lo digo, no lo siento ofensivo, sino todo lo contrario, como un halago de que digan que somos caballos desbocados, porque nosotros vemos de qué manera conseguir el dinero y todo, para que el niño tenga los medicamentos, tenga los estudios, tenga lo que se requiere, el transporte y todo. Porque va por la vida, ¿no? Va por la vida, es un niño, y en un niño, una hora, un minuto, hace la diferencia. Ha de ver esos sentimientos encontrados, o sea, nueve niños que van a tocar la campana que se restablecieron de esta enfermedad, pero, pues, hay más niños que están en un proceso, pues, muy delicado. Sí, niños que hoy en día ya se fueron, pues, mi hija, que hoy en día, pero fíjate que, yo lo digo, y siempre lo he dicho, que hoy en día, el que Aitana no esté conmigo, físicamente, porque en espiritual sí está, fue un instrumento, porque si hoy estuviera Aitana físicamente, no hubiera nada de esto. Entonces, yo siempre he dicho que todos los niños traen una misión, y los niños que hoy no lograron salir adelante, pero no fue, yo digo que ganan la batalla. Ganan la batalla ganándose sus alas, o tocando la campana, pero hay dos días, y en las dos ganan. ¿Tienes lista de espera, o a todos los chicos que llegan, o tienes niños que llegan constantemente? Sí, sí, hace rato estaba yo diciendo que no hay mes, el mes pasado cerramos con seis niños, hace dos meses con siete niños de nuevo, sí, y ahorita llevamos dos niños inscritos nuevos. Entonces, aquí no hay lista de espera, el niño que llegue, que tenga cáncer, se le atiende. No hay un no, sino hay, siempre hay una esperanza para poderlos ayudar. Bueno, con eso terminamos esta conferencia de prensa, donde pues dan a conocer cuál es el motivo y el objetivo de organizar esas actividades de chocolate. El día cinco es la exposición, y el día seis la sana de gala. Y cada vez los hace que los hacían más, pues ya nos... Sí. ¡Gracias!